Nuevo vistazo a la palomera de los 100 años de Disney en Cinemex, la de septiembre Y también nuevos promocionales de Disney que se venderán en el cine rojo ¡Excelente! Así es amigos, ya anteriormente les hablé de la nueva palomera que va a vender Cinemex por los 100 años de Disney La de Baymax, pero solo les compartí una imagen de la película, no era de la palomera en sí Pero aquí les tengo un pequeño vistazo de cómo será este coleccionable Y sí, tal cual como se los había dicho, es esta de Baymax con su armadura roja y sentado Pero lo que no me gusta es que viene sin el casco ¿Qué? Tal cual como se ve en la imagen, o sea todo está muy chido Me gusta este concepto que sea del personaje de cuerpo completo con la armadura No se ve muy chafaje digamos, pero esa parte de que no tiene la armadura O al menos que venga por ahí aparte, pero creo que no, me parece que lo van a vender así Y fuera de eso creo que no tendrá otras funciones, a menos de que tenga alguna parte articulable Que se muevan las manos, los brazos o que se pueda poner de pie Si tiene alguna de esas funciones, pues se le perdona que no tenga el casco Pero si viene así nada más tal cual como se ve en la imagen Pues siento que sería un gran error de Cinemex Sería como cuando sacaron la de Stitch que no le pusieron los dientes Y si, no se ve tan mal, no es que diga que esté fea Pero ese detalle del casco no me gusta mucho que digamos Habrá que verla en vivo y a todo color, ya saben Igual y ya teniéndola en las manos creo que nos puede gustar más Pero bueno, ese es el primer vistazo de esta palomera de Baymax Que se va a vender en Cinemex por los 100 años de Disney Y también hablando de los 100 años de Disney Parece ser que Cinemex va a tener un nuevo promocional o promocionales Y se trata de estas cápsulas sorpresa Son como unas especies de empaques tipo huevito kinder Plateados con diferentes personajes de las películas Y si, son por los 100 años de Disney Vienen en estas cajitas Pero en si, estos promocionales no son nuevos Ya desde hace algunos pocos meses los sacaron En algunas tiendas departamentales como tipo Liverpool Y más de ese estilo Pero aquí la novedad sería que se van a estar vendiendo también en Cinemex Y por lo menos serían un total de 12 Los personajes que vendrían en esta colección serían Alicia, la del país de las maravillas Mickey, Simba, Tinkerbell, Pinocho Nemo, Woody, Olaf, Blancanieves y Stitch Y los otros que no me acuerdo Esos que están ahí en la pantalla Pero no sé si sean nada más estos personajes O si vayan a traer más Pero sí, de que se van a estar vendiendo estas capsulitas Por los 100 años de Disney en Cinemex Pues sí, si van a salir No sé cuándo saldrían Pero creo que ya sería en las últimas semanas de este año Como por ahí de finales de Noviembre Principios de Diciembre Empezarían a vender estas capsulitas sorpresa Que tienen estas figuritas No se ven tan mal Habrá que ver la calidad, el precio Y cómo las venderían Me imagino que en algún combo No creo que sean así muy caras que digamos Obviamente no hay precios Ni fecha de venta Ni del Baymax Pero ya saben que se vende a mitad de mes Y estaría costando por ahí de unos 589 pesos en combo Pero bueno, esto es lo último en promocionales Que va a sacar Cinemex por los 100 años de Disney Pues por el momento eso es todo amigos Así que nos vemos hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!